¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cock cómo están? ¿Cock cómo van en sus aldeas de Coq? Y como ya sabéis, ya está completa la trilogía de las skins de los héroes pirata. Primero salió el Rey Pirata, luego el Sentinela Pirata y ahora aquí está el Rey Pirata que ya está disponible para este mes. Y Clash of Clans ha sacado el avance del trailer del Rey Pirata, así que vamos a verlo. Primero quiero decir que la música es bastante pegajosa del estilo de los piratas y todo. Primero sale la pata de palo del Rey Bárbaro que le está dando al muelle, que incluso mueve el cofre que retumba ahí cuando le da las pisadas. Y sale una pequeña demostración de cómo es que funciona, cómo es que se ve el aspecto prácticamente del Rey Pirata. Que sale que destruye todo a su paso con una sola vez. Y esta es una de las cosas que más me ha gustado, que sale el Garfio que choca con la pata de palo que tiene. Y tuvo que estar el Rey Bárbaro en una posición increíblemente incómoda para lograr eso. Que lo que está en la mano choque con la pierna. Luego da una demostración de que tiran una moneda y luego sale que con el Garfio la agarran. Que tuvo que tener bastante equilibrio para poder agarrarla. Y ahora si sale una demostración más amplia de cómo están los tres héroes ya pirata. Sale la Reina Pirata, el Sentinela y el Rey Bárbaro en forma de pirata. Incluso noquea su skin de Octubre. Halloween del Rey Esqueleto. Salen las tres. Y este es uno de los momentos en el que está sonando bastante. Que vendrá una nueva skin para la aldea. Debido a que ya se ha completado la trilogía. Recordarán de que finalizado la trilogía de los héroes automata. Salió la skin de la aldea de las creaciones mecánicas. Y bueno pues muchos pueden decir que ahora que se ha finalizado la trilogía de los héroes pirata. Vengo a una skin referida a los héroes pirata y todo eso. Que en el video salió en una pequeña fracción de segundo que apenas se lograba anotar. Muchos no la anotaron seguramente. Otros si. Pero nos da a entender de que si ha salido en el avance en el trailer en una media fracción. Es que vendrá seguramente para los próximos días quizás o una semana. O incluso para dentro de lo que cabe de este mes. Que vamos empezando el mes de noviembre. Puede que salga alrededor de este mes o que venga hasta la última actualización. Que suponemos que va a ser en diciembre. Y pues estaría bastante increíble. Y le doy mi opinión de que lo que se puede observar. Está bastante increíble el aspecto de una calavera. Que tiene incluso como una cueva con unas antorchas y un caminito que tiene por ahí. Incluso la cascada la han dado como toque más de jungla. A mi parecer está increíble. Y me encantaría que viniera esta nueva skin. Con forma de la teodemática de los héroes pirata. Al igual que sería bueno que viniera que pueda comprar con gemas la skin de las creaciones mecánicas. O si no nos tendríamos que esperar hasta dentro de un año quizás para que salga de forma gratuita. Bueno no gratuita sino que comprarla, poder obtenerla con gemas. Y bueno será que se viene un nuevo aspecto de la skin. No se sale. Puede que sí. Luego finaliza el trailer con unas últimas demostraciones del rey bárbaro que noquea todos los ayuntamientos que están ahí a su paso. Sale que está viendo en el mapa incluso con el garfio da sobre la mesa, sobre el mapa. De que tiene que atacar bien las aldeas. Y hasta ahí dice que hay que completar la colección y hay que comprar la skin de los héroes pirata. Y bueno será que se viene un nuevo aspecto de la skin para la aldea por los héroes pirata. Yo diría que sí pues ha salido en el avance un poco oculto. Eso sigue en el trailer. Pero cuando no es que nos preguntamos quizás es un misterio. Pero estaremos al pendiente de todo ello. Y hasta aquí con el video espero os haya gustado. Si ese fue el caso sabes que puedes dejarte un like y tu suscripción al video obviamente. Comenta si te ha gustado la trilogía de los héroes pirata. Y si quieres que venga una nueva skin para la aldea. Y sin más que agregar nos veremos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!